Para todos aquellos que concurran al Estadio de los Dolphins este fin de semana a ver el gran premio de Fórmula 1 aquí en Miami, tendrán la posibilidad de ver algunos cambios interesantes y para todos aquellos que puedan pagar la entrada al Paddock, verán que se han modificado algunas cuestiones. De hecho, el Paddock se ha trasladado al interior del campo de los Miami Dolphins, dentro del estadio, y se ha procedido a la construcción de una nueva zona del Paddock Club, que contará con tres plantas y 17.651 metros cuadrados. En cuanto al trazado en sí, se ha reasfaltado todo el trazado de este circuito de Miami. Lo único que cambiará será el asfalto, porque el diseño del circuito no ha cambiado para nada. Tommy Garfin, que el socio gerente del evento, ha dicho que podríamos haber seguido con el circuito del año pasado y el objetivo que nos propusimos era hacer grandes carreras con muchos adelantamientos, carreras de cuerpo a cuerpo, fue lo que dijo. La pista del año pasado tenía zonas que prestaban adelantamientos, pero con una sola trayectoria, y no estábamos contentos con eso. Así que hemos hecho una inversión para reasfaltarlo en un esfuerzo por mejorar el espectáculo. Los pilotos y los equipos nos dijeron que el año pasado se corrió bastante bien, pero queremos que sea lo mejor posible. La zona de la Chicana, hablando del diseño, se hizo así por motivos de seguridad. Hablamos con todos los directores de equipo, con todos los pilotos de la Fórmula 1 y con la FIA. Había diferentes opiniones sobre la Chicana. A algunos pilotos no les gustaba y a otros les parecía bien. Nos dijeron todo tipo de opiniones. Finalmente, cuando lo analizamos con la F1, la FIA y Germán Tilke, el diseñador del circuito, decidimos que no íbamos a hacer cambios más allá del reasfaltado. Siguen estudiándolo de todas maneras para ver si algunos cambios puede haber en el futuro. Habrá menos escapatorias. Algunas de las zonas de Hospitality se van a mover más cerca de la pista, pero el trazado en sí es fundamentalmente el mismo, concluyó Tommy Garfinkel.